Para mí es un placer presentarte y seguro que vamos a disfrutar todos de su gran charla. Muchas gracias Pep. Para mí también es un honor estar aquí de nuevo con todos vosotros después de hacer la tesis y como ha comentado Pep, estar trabajando en temas de ecología espacial. En aquellos momentos también aquí empezamos con todo lo que era la parte de telemetría acústica. Todos estos estudios, la verdad que también para mí es todo un honor que luego se sigan trabajando desde aquí en toda una serie de herramientas que desarrollamos en aquel momento. Y bueno, para ir un poco ya más al grano, pues sí que comentar aquí un poco una transición entre lo que han sido estos estudios de especies bentónicas en reservas marinas aquí con telemetría acústica y pasar a otro caso de estudio de movilidad animal con el caso de la tortuga careta-careta utilizando técnicas de telemetría satelital. Como ha comentado Pep, esto es un proyecto financiado por la Fundación BBVA con colaboración y participación del IMEDEA, de la Fundación Palma Aquarium, de la ONG Alnitac, diferentes colaboradores externos como NOA, Marine Traffic y la verdad que la Universidad de Exeter también se ha sumado a este proyecto. Y bueno, presentaros un poco también toda esta parte del contexto en SOCIP, como muchos de vosotros ya sabréis, como un sistema multiplataforma en el cual estamos integrando datos de diferentes plataformas como lo que serían los gliders, huellas fijas, huellas de deriva, diferentes sistemas de observación remota que nos permiten dar una visión sin óptica y multiplataforma del estado del océano. Todas estas observaciones desde la costa hasta mar abierto. Y en este proyecto lo que proponemos es la utilización también de las tortugas, de animales pelágicos equipados con sensores satelitales como este de aquí, que si queréis podéis irlo pasando, podéis ir viendo cómo es. Estos sensores lo que nos permiten ahora es utilizar información que va recopilando la tortuga como información de temperatura del mar que se va transmitiendo en tiempo real a través de los satélites y se integra juntamente con información que vamos también procesando en SOCIP a través de información satelital en nuestros sistemas de observación. Entonces esto es el principal paradigma de este proyecto, sobre todo lo que es la parte de integración con diferentes plataformas de observación. Esta marca que como podéis ir viendo tiene una serie de elementos, una antena que nos sirve para conectarnos con el satélite y va equipada como he comentado con sensores ozonográficos. En este caso esta marca va equipada con un sensor de temperatura y otro de profundidad que nos permite ir obteniendo información a medida que la tortuga va realizando sus inmersiones. Tenemos otros instrumentos que además también incorporan sensor GPS de manera que nos permite mejorar lo que es la posición que se obtiene a través del sistema Argos que depende del error en función de diferentes factores y condiciones de recepción de la señal. Uno de los primeros trabajos que también hemos empezado a realizar con este tipo de marcas es la intercalibración y comparación con otros sensores, otros instrumentos como lo que podría ser un CTD. En este caso hemos realizado algunos experimentos tirando de manera conjunta estos CTDs y las marcas para de alguna manera poder ir viendo qué tal funcionan estos sensores de temperatura y la verdad que los resultados han sido bastante buenos. Aquí podéis ver un resumen del tipo de información que podemos obtener de estos sensores. En primer lugar tenemos información de la localización del animal y luego por otra parte vamos recibiendo también, aquí podéis ver en esta parte de aquí lo que son los datos de profundidad del sensor de presión y aquí de temperatura. Todo esto luego además tiene una serie de complejidades en función de cómo el fabricante y la marca de manera particular va transmitiendo los datos. En este caso lo que tenemos es que datos de profundidad y temperatura se envían a través de mensajes por separado. De manera que podemos tener momentos en los cuales solo tenemos información de temperatura, otros en los cuales solo tenemos información de la profundidad y otros en los que tenemos datos combinados de profundidad y temperatura. Esto bueno, sobre todo después para inferir según qué tipo de estudios es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas que aquí podemos comentar y ver con más detalle son algunos picos aquí de temperatura en el cual podemos ver temperatura como sube hasta los 40 grados de temperatura y esto evidentemente no es por un tema del sensor de la temperatura del mar sino que la tortuga a veces está en superficie y puede haber un sobrecalentamiento del sensor y por lo tanto también tenemos que tener todo esto en cuenta a la hora de filtrar y procesar los datos para análisis posteriores. Aquí lo que podéis ver es un mapa de distribución global sobre todo estudios que se han hecho con esta especie, con careta a careta a nivel global utilizando telemetría satelital. Nosotros, nuestra zona de estudio la concentramos sobre todo aquí en el Mediterráneo Occidental y en esta zona del Mediterráneo no encontramos zonas de puesta y estamos trabajando con lo que es la fase oceánica de juveniles de esta especie. Como sabéis en el Mediterráneo Oriental, en las zonas de Grecia, Libia, Turquía ahí ya sí que tenemos zonas de puesta entonces es una zona donde también se pueden trabajar con individuos reproductores en nuestro caso lo que sabemos es por estudios genéticos que la mayoría de estos juveniles son de procedencia de aguas atlánticas que se han incorporado aquí en el Mediterráneo. El proyecto lo hemos estructurado en tres fases diferentes. En primer lugar, hemos hecho una recopilación histórica de diferentes estudios y trayectorias de tortugas aquí en el Mediterráneo Occidental y hemos estado trabajando con lo que es la integración con diferentes datos oceanográficos. En segundo lugar, tenemos una fase de un experimento multiplataforma en el que hemos integrado toda esta parte de telemetría satelital con otras plataformas de SOCIP y finalmente uno de los aspectos importantes del proyecto con la Fundación BBVA es demostrar la aplicabilidad de todo este tipo de estudios de cara a lo que sería la gestión y conservación de la especie. Entonces, tenemos una tercera parte en la cual herramientas de predicción y diferentes estudios que hemos realizado pueden dar apoyo a lo que sería la parte de gestión y conservación de la especie. En esta primera fase, uno de los trabajos que también hemos estado desarrollando desde un aspecto más técnico, es el desarrollar todo un toolbox en R que nos permite realizar el posprocesado y análisis de lo que son los datos de trayectorias. Como he comentado, los datos brutos del satélite de Argos contienen toda una serie de spikes, tienen una serie de errores a nivel posicional. Entonces, todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que hemos hecho un estudio recopilando datos de diferentes marcas, diferentes años en los cuales las capacidades del satélite eran muy diferentes hemos desarrollado una herramienta que nos permite estandarizar y armonizar toda la base de datos de unas 80 trayectorias de tortugas. En este caso, además, también estamos utilizando lo que son los datos del sensor GPS que os he comentado antes para poder mejorar nuestra estima sobre el error posicional que estamos obteniendo de estos análisis. Una vez posprocesado lo que son los datos Argos el siguiente paso que estamos aplicando es la generación de unos State Space Models que nos permiten regularizar las trayectorias a intervalos de 6 a 12 horas que después son estos datos los que vamos a pasar a integrar con datos ozonográficos. Por otra parte, datos o marcas como la que os he enseñado con sensor de profundidad solo tenemos 10 trayectorias, realmente es un modelo bastante reciente entonces son tortugas con las que hemos trabajado los dos o tres últimos años. Con estas, lo que también estamos haciendo es todo un posprocesado y un análisis de las inmersiones que realizan. Al final lo que tenemos es toda esta serie de información sobre lo que son las inmersiones de las tortugas se tienen que hacer una serie de correcciones como lo que puedan ser drifts en el sensor de presión luego también aplicamos una serie de algoritmos que nos permiten identificar lo que son las inmersiones el inicio, el final y luego además también la forma que puede estar relacionada con aspectos ecológicos en función de si son inmersiones para alimentación o exploración. Y luego, por última parte, también estamos integrando toda esta información vertical, de distribución vertical con datos de las trayectorias para ir generando una serie de mapas y visualizaciones del uso en 3D del espacio de estos animales. Esto es la integración de 62 trayectorias como os he dicho, hemos llegado hasta 80 pero estas últimas 20, la verdad que son muy recientes y todavía no hemos podido integrarlas en este último análisis. Como podéis ver, la mayoría de las... esto viene a representar puntos se encuentran en esta zona de aquí en lo que es la cuenca algeriana. Aquí en rojo lo que podéis ver son los puntos de suelta de las trayectorias y esto es una integración de lo que son todas las trayectorias obtenidas. No todas se quedan aquí en la parte de la cuenca algeriana. Hay una serie de trayectorias históricas, una por ejemplo aquí desde el 2006 en la cual tortuga marcada en el mar de Alborán terminó atravesando todo el Atlántico. Bueno, este tipo de datos concuerda muy bien con lo que son los estudios genéticos en los cuales ya os he comentado que más del 80% de la población de tortugas que encontramos en esta zona de aquí del Mediterráneo Occidental son de origen atlántico y no de Mediterráneo. En cambio, una tortuga que marcamos hace dos veranos, esta sí que también otra trayectoria como anómala, empezó con un comportamiento bastante parecido al resto de tortugas, pero luego hubo un momento en el cual pasó de un hábitat pelágico a un herítico y fue atravesando todo lo que es la parte del norte de África hacia costas de Turquía y Chipre. El siguiente paso, como he comentado, vendría a ser la de que tenemos las trayectorias, e integramos, incorporamos información tanto de información ambiental como de usos y presiones como podrían ser las pesquerías o el tráfico marítimo. A nivel analítico, uno de los primeros resultados que hemos obtenido aquí es el de investigar sobre cuáles podrían ser los principales drivers que hacen que las tortugas se concentren en esta parte de la cuenca algeriana. Para ello, utilizando simulaciones y correlates random walks, lo que hemos hecho es, utilizando los datos observados, hemos realizado 100 simulaciones para cada individuo, teniendo en cuenta los mismos ángulos de giro, velocidades y la duración de sus trayectorias. Lo que podemos ver es que lo que son los datos observados, las trayectorias se concentran en esta parte, en cambio, si vamos a la parte simulada, podemos ver cómo habría, podría, digamos, si las tortugas se mueven sin tener en cuenta para nada lo que son factores ambientales, realmente tienen la capacidad como para irse más allá de la zona en la cual la estamos observando. Y aquí lo que tenemos es una capa reciente, es un análisis climatológico que tiene en cuenta tanto temperaturas, salinidad, forfatos y nitratos que han hecho una reclasificación de las aguas. Como podéis ver, toda esta zona aquí rosa estaría representando lo que son las aguas de masa atlántica que están aquí en esta parte del Mediterráneo y los resultados, pues podemos ver aquí como lo que son las trayectorias observadas, prácticamente un 98% de ellas se encontrarían en estas aguas de masa atlántica, mientras que si comparamos con lo que serían las simulaciones sin tener en cuenta estos drivers ambientales, aquí ya los porcentajes estarían cambiando. Entonces, bueno, esto en parte concuerda bastante bien tanto con estos estudios de genética que os he comentado como otros estudios previos que se han hecho con marcas externas de captura y recaptura de tortugas en esta zona del Mediterráneo occidental. Dentro de esta zona, ya cuando queremos analizar los patrones de movilidad dentro de la parte de la cuenca algeriana, aquí lo que estamos haciendo es integrar información, pues tanto de corrientes, con datos de altimetría, EDIS, analizando lo que serían gradientes de temperatura y salinidad, toda una serie de variables. Aquí lo que podéis ver es una animación, pues aquí tenemos dos trayectorias de tortuga en relación a lo que serían datos de altimetría. Uno de los drivers que se está analizando y se está viendo sobre todo que concuerda con estudios previos es que más que los datos en sí de temperatura o salinidad serían frentes y gradientes los cuales pueden ayudarnos mejor a mejorar este conocimiento sobre los patrones de movilidad de esta especie. Además, para estas 10 trayectorias que también tenemos datos de profundidad, estamos integrando datos de modelos numéricos en 3D que nos permiten también tener información de la distribución vertical de la temperatura, salinidad o datos como el fitoplancton. Aquí lo que podéis ver es en negro representar las inmersiones de una tortuga a lo largo del periodo comprendido entre julio de 2016 y febrero del 2017 y aquí sí que hay algunas cosas interesantes como inmersiones que pueden más o menos concordar con lo que podrían ser las profundidades donde hay un máximo de concentración de clorofila. Como he dicho, ya no solo nos interesa analizar la influencia de los drivers ambientales sino también lo que podrían ser presiones humanas. Para ello, en SOCIP contamos con una serie de antenas AIS que nos permiten obtener información en tiempo real de la distribución y movilidad de embarcaciones. ¿Qué embarcaciones? Pues aquí son todas las embarcaciones comerciales de pasajeros, cargueros, petroleros, los pesqueros de más de 15 metros y bastantes recreativos que son yates veleros a partir de unos 12-15 metros de eslora. Nos perdemos buena parte de lo que sería la parte recreativa, pequeñas embarcaciones de 5-6 metros que pueden estar navegando por la costa pero a nivel oceánico sobre todo realmente estamos teniendo una buena idea de lo que son los patrones de distribución espacial y temporal de este tipo de actividades. Comentar que ya no solo desde SOCIP estamos utilizando estos datos para integrarlo con datos de tortugas sino que también los estamos utilizando para evaluar posibles riesgos de colisión con los gliders a la hora de poder planificar este tipo de campañas. También estamos colaborando ahora con Ilmar y con Iris de cara a poder utilizar estos datos ya más a nivel costero y poder de alguna manera sacar un índice de presión de anclaje, de anchoring de las embarcaciones en zonas de Posidonia y la verdad que es una fuente de datos muy interesante que estamos empezando a explotar ahora realmente. Aquí podéis ver una serie de productos derivados de toda esta información. Una vez recopilamos toda esta información tenemos bases de datos estamos hablando de millones de puntos o sea ya estamos entrando en paradigmas más del tema de Big Data que estamos solucionando pues la verdad que a nivel computacional para esta zona está podiendo ser bastante viable. A partir de aquí podemos generar tanto lo que son mapas de densidad de tráfico de embarcación también estamos trabajando en lo que es la generación de productos secundarios como lo que podrían ser ya no mapas de densidad sino mapas de velocidades que esto de cara a lo que podría ser analizar y evaluar riesgos potenciales de colisión con cetáceos pues también es un producto que estamos desarrollando y bueno después hay toda esta parte de integración con lo que son los datos de las trayectorias. Otro de los trabajos que hemos desarrollado dentro del contexto de un trabajo de final de máster con Andrea a través del máster de ecología marina de la universidad es a partir de todos aquellos datos extraer lo que son los palangreros y aplicar también herramientas de ecología del movimiento para poder identificar cuando los palangreros están calando las líneas y poder realizar mapas de esfuerzo de palangre como este de aquí. Bueno, la segunda fase del proyecto se concreta en lo que vendría a ser un experimento multiplataforma y la integración de los datos con SoCIP. Una de las cosas que realmente hemos podido explotar a través del know-how que existía en SoCIP a la hora de procesar y automatizar la integración de diferentes instrumentos ha sido que al final estamos integrando los datos de esta marca como cualquier otro instrumento como un glider o como un perfilado largo que tenemos en SoCIP. De manera que desde lo que es la página web y desde el visor aquí que tenemos de diferentes instrumentos podemos ver en tiempo real la localización de las tortugas juntamente con toda una serie de otros instrumentos. Ahora con lo que estamos trabajando es también toda esta parte de información de la temperatura que va recopilando la marca. Aquí lo que podéis ver es dentro de un periodo digamos a una escala de minutos lo que serían las inmersiones realizadas por la tortuga juntamente con los datos de temperatura de su sensor. Y aquí dentro de una escala todavía mayor integrando datos de hasta siete individuos diferentes los patrones estacionales que también podemos ir detectando a través de estos datos de sus sensores. Uno de los trabajos iniciales para después poder calibrar y relacionar con otro tipo de información pues es el de filtrar lo que son los datos de temperatura en superficie y compararlos con lo que son datos de satélite. En este caso la relación que tenemos es la correlación es bastante buena y es muy buena y no estamos encontrando tampoco un drift en el sensor de temperatura que sea preocupante. Con todo esto uno de los principales potenciales que estamos viendo en trabajar con las tortugas marinas es que si lo comparamos en este caso con mapas de densidad de otros instrumentos como lo que son los perfiladores Argo podemos ver cómo las tortugas se pueden estar desplazando en zonas donde pues tanto por temas de entrar en zonas de jurisdiccionales aguas jurisdiccionales de países donde no tenemos posibilidad de enviar un glider o otra serie de instrumentos o en zonas muy costeras donde pues tampoco se pueden colocar o distribuir lo que son perfiladores Argo son zonas en las cuales podemos ir obteniendo información complementaria Del experimento multiplataforma uno de los principales los principales objetivos de este experimento fue por una parte el integrar lo que era el marcaje satelital de tortugas con instrumentos como el glider de esta manera lo que queríamos analizar es la capacidad del glider para poder muestrear de manera adaptativa el poder caracterizar también el uso 3D que hacen las tortugas ya no solo a través de sus inmersiones pero también a través de lo que son datos ozonográficos y bueno luego integrar todo este tipo de información de manera coherente y sistemática como se está haciendo en SOCI con el resto de instrumentos el glider me parece a mí que ya todos aquí debéis conocer cómo funciona lo que sí que me gustaría aquí ampliar y complementar es de qué manera realizamos el experimento nosotros lo que hacemos es colocamos la marca saletilital en la tortuga y teníamos configurado el glider para ir haciendo sus subes sus muestreos y subir a superficie cada 6 horas entonces la hora anterior a la que el glider tenía que subir a superficie lo que hacíamos era revisar en tiempo real cuál era la última posición de la tortuga de manera que después lo que hacíamos era ir redirigiendo la posición del glider para seguir lo que era la trayectoria de la tortuga para ello lo que contamos fue con la colaboración de la ONG ANITAC ellos ya tienen mucha experiencia en lo que es el mercado de tortugas y sobre todo trabajan con tortugas pelágicas en su medio libre no son tortugas de centros de recuperación aquí lo que podéis ver es toda la la metodología para poderlas coger en aguas abiertas la verdad que una vez que están las tortugas en superficie pues en comportamiento de basking de estar tomando el sol son bastante accesibles para poderlas coger y subir a la embarcación para colocarles la marca una vez colocada la marca en la embarcación pues tiene un proceso aproximado de una hora para que pueda tener el secado adecuado de la resina después la tortuga se libera y a partir de ahí nos empieza a recoger datos de profundidad de temperatura y cuando sube a superficie transmite a través del sistema de argos entonces aquí lo que podéis ver es una animación en rojo tenéis a la tortuga y en amarillo el glider como va el glider siguiendo lo que es la trayectoria de la tortuga hubo comentar que hubo momentos pues por ejemplo cuando la tortuga estuvo por esta zona de aquí muy costera en zonas de alta densidad de tráfico que tuvimos que mantener el glider a una cierta distancia pues para evitar y minimizar lo que eran riesgos bueno aquí uno de los primeros representaciones de la integración de estos datos tenéis datos de salinidad y temperatura recopilados por el glider y aquí en negro se representan las inmersiones realizadas por la tortuga durante esos días de monitoría bueno aquí lo que podemos ver sobre todo en relación a lo que podría ser la capa de termoclina aunque también podemos ver algunas inmersiones que pueden bajar por debajo de la termoclina la tortuga esto fue hace dos veranos el verano pasado pudimos a través de este proyecto del BBVA realizar un segundo experimento en el cual pues bueno la verdad que los primeros días fue muy bien pero sí que es verdad que las tortugas aunque se mueven a una velocidad también aproximada de un kilómetro y medio dos kilómetros por hora que más o menos cuadra con lo que son las capacidades del glider sí que tuvimos esta tortuga de aquí la verde que hubo un momento que empezó a salir disparada y tuvimos que tomar la decisión de volver hacia atrás con el glider en aquel momento también tuvimos la fortuna de una segunda tortuga que durante unos días pues pudimos aprovechar y hacer ese monitoring también con una segunda tortuga en este caso ahora tenemos dos tortugas y aquí sí que destacar una de las cosas que también nos empieza a cuadrar bien con lo que era el mapa anterior que os enseñé de la relación de las inmersiones con los modelos numéricos de clorofila pues aquí también este año teníamos activado el sensor de fluorescencia en el cual podemos ver también lo que son las profundidades en las cuales encontramos unos máximos de concentración de este parámetro aquí sí que podemos ver pues bastante variabilidad en una tortuga sí que parece que estas inmersiones que realizan se encuentran a esa profundidad y concuerdan bien con esta información en cambio con esta otra ya podríamos estar viendo quizá una mayor relación con lo que sería la capa de termoclina en paralelo además de soltar el glider también con cada suelta de tortuga realizamos la suelta de unas bollas de deriva con las bollas de deriva hemos podido ir comparando lo que sería la relación de la movilidad de las tortugas con las corrientes y estamos utilizando estos datos de las bollas en primer lugar para validar lo que serían modelos numéricos de simulación de partículas lagrangianas como podéis ver aquí en negro tenemos la trayectoria de la bolla de deriva y todo el resto de partículas son unas simulaciones que se han hecho a través del modelo ROMS el WMOP de SOCIP uno de los aspectos también bastante innovadores con los que estamos trabajando aquí es a través de para cada día de la posición de la tortuga estamos soltando partículas lagrangianas para poder ir evaluando y comparando si las tortugas van siguiendo la corriente o no una de las cosas que vimos en estos experimentos realizados el verano pasado es que nos podía pasar perfectamente soltar la tortuga y unas bollas y en un momento una tortuga se iba totalmente opuesta a lo que eran las bollas pero luego también encontramos algunas tortugas que sí que estuvieron pues la verdad que yendo en paralelo digamos con las bollas aquí lo que lo que se trata es de caracterizar esta variabilidad puede haber momentos en los cuales las tortugas hagan uso y se aprovechen de las corrientes y otros momentos en los que es que la verdad no sea importante entonces pues bueno aquí una de las maneras para cuantificar esta variabilidad estamos utilizando todo este tipo de herramientas de partículas lagrangianas además utilizamos durante la campaña pues programa de ciencia ciudadana que está desarrollando la ONG Alnita que la cual pues les cedimos un CTD y con el equipo de voluntarios pues también colaboraron en lo que era el muestreo de estos datos de la misma zona de estudio con este instrumento finalmente la tercera parte más dirigida a la parte aplicada en temas de gestión una de las cosas que colaborando también con lo que es la Fundación Palma Aquarium como centro de recuperación de especies es la elaboración de unos mapas de tráfico marítimo que permitan en cierta manera evaluar potenciales riesgos y permitan identificar mejores zonas para liberar las tortugas desde las playas además también desde SOCI pues les ofrecemos información del estado del mar y al final pues ha sido una manera de poder colaborar y la verdad que para ellos todo este tipo de herramientas están siendo utilizadas en cada una de las sueltas que están realizando conociendo estas herramientas ellos después también si recordáis el año pasado hubo un avistamiento de una tortuga laud cerca de Soyer y también pues contactaron con nosotros de cara a poder establecer todo un protocolo para intentar recuperar esta tortuga desde SOCI lo que hicimos fue toda una serie de también utilizar todas las herramientas de simulaciones numéricas y datos en tiempo real para poder ofrecerles unas predicciones de zonas potenciales de búsqueda en este caso creo que uno de los éxitos fue el poder responder en un periodo inferior a 24 horas para poder planificar ellos su campaña siguiente no tenemos resultados del éxito ya que después ellos de esa búsqueda realmente no encontraron a la tortuga la verdad que no se sabe muy bien no se volvió a avistar la tortuga por las aguas de Mallorca otro de los aspectos importantes en los cuales estamos aplicando toda esta información de la distribución vertical de las tortugas es el poder corregir lo que son las estimas de abundancia que se realizan desde censos con avionetas nosotros lo que podemos ir empezando ya a ofrecer son datos del porcentaje de tiempo que están las tortugas en superficie teniendo en cuenta la variabilidad estacional de manera que todos estos datos sobre todo también censos que se están realizando por parte de la Universidad de Valencia en costas aquí del Mediterráneo Occidental puedan tener en cuenta toda esta información y poder corregir sus estimas y bueno quizá parte más reciente parte relativamente mediática que hemos incorporado ahora a esta parte del proyecto es todo el concepto de tortugas tuiteras hemos integrado todo lo que es la parte de seguimiento satelital en tiempo real con la posibilidad que las tortugas pues vayan informándonos a través ya no solo del visor de SOCI juntamente con otras plataformas sino que además también van enviando pues un tuit diario en el que nos van informando de su posición además también tenemos la posibilidad de visualizarlas en este mapa en el cual también podemos ir ahora integrando datos oceanográficos y bueno también otra de las cosas que de cara al tema de divulgación queríamos potenciar es toda una serie de capacidades que nos permite esta plataforma y el uso de tecnologías nuevas como el tema del machine learning y el natural language processing que es el habilitar una posibilidad de poder chatear con la tortuga y poderle preguntar pues cuál es su talla cuál es su peso dónde se encuentra toda una serie de información que pues antes teníamos las típicas webs estáticas donde se podía poner esto a modo de FAQ pues ahora podemos hacer este tipo de integraciones y sobre todo poder que la gente digamos la sociedad pueda seguir este tipo de proyectos no una vez soltamos la tortuga en la playa y ya no volvemos a saber nada de ella sino que después todo el mundo pueda seguir la evolución de su trayectoria a través de las redes sociales y bueno yo como conclusión pues sí que destacar estas nuevas aproximaciones de experimentos multiplataforma que nos pueden dar una nueva visión de la ecología de especies la integración con los sistemas en tiempo real de cara a desarrollar nuevas herramientas de gestión y bueno la verdad que agradecer a una gran parte tanto de es un proyecto que sí que me gustaría destacar en el cual a nivel de SOCIP han participado si no todas prácticamente todas las los servicios y las facilities en las que tenemos desde todo el equipo de gliders de instrumentación de modelo el equipo de divulgación de sistemas la verdad que ha sido un proyecto está siendo un proyecto en el cual estamos integrando un gran potencial de todo lo que es las posibilidades que da SOCIP de cara a realizar este tipo de trabajos y luego también la colaboración con los grupos de aquí de INEDEA y nada muchas gracias gracias David ahora hay tiempo para preguntas enhorabuena David como siempre tanto la parte científica como la divulgativa súper interesantes y vamos que estamos yo por lo menos estaba ahí pendiente de todos los gráficos súper elaborados que pones mira tengo dos preguntas una biológica y una técnica la biológica tiene que ver con si tienes alguna idea de cuál es la conexión mecanicista que pueda explicar porque en el análisis histórico de la distribución de tortugas están en esa masa de agua más atlántica porque no tengo claro que las capacidades fisiológicas de la tortuga permitan detectar gradientes en temperatura y salinidad a la escala de una tortuga sino que me parece más probable que tengan que ver con un alimento determinado que esté asociado o bien a determinados frentes o que el tipo el tipo de yo que sé de medusas o tal que coman estén en esa parte y no en otra sino me es muy difícil entender que puedan decir pues no paso esta barrera de 0,01 grados que me está separando el agua mediterránea más vieja del agua atlántica más nueva esa es la biológica y la técnica tiene que ver con las estimas de precisión cuando no está con la antena afuera porque en las marcas que utilizamos para Yampuga y tal pues el error es de 50 millas o 60 millas tal porque utilizan la luz en relación a la latitud y no sé qué aquí entiendo que la medida precisa la obtenéis cuando sale la antena pero en toda la trayectoria anterior que está debajo del agua cómo estimáis la precisión y no sabéis que hace 50 mil vueltas o hace una trayectoria recta o vale bueno de la parte biológica y lo que es la parte de la capacidad sensorial de las tortugas para poder pues esto lo que comentas a ver en parte lo que sí que se sabe es que tortugas que han realizado una serie de trayectorias han pasado como por su estado juvenil por unas zonas determinadas donde pueda haber mayor productividad o digamos mayor chicha una vez vuelven a sus zonas de reproducción y después incluso retoman o sea tenemos la fase juvenil fase oceánica después reproductora vuelven a las costas donde nacieron y una vez hacen sus puestas después vuelven a ir pero ya en una fase oceánica sino una fase nerítica en la cual también es una fase de alimentación lo que sí se sabe es que han vuelto a zonas de alimentación zonas neríticas si de juveniles han pasado por ahí o sea también tienen como una capacidad sensorial ya no sólo para navegar teniendo en cuenta toda la parte del campo geomagnético para localizar sus playas sino que también se cree que también hay toda esta parte de una capacidad sensorial para identificar zonas aptas para todo el tema de su alimentación en el caso concreto de aquí del Mediterráneo Occidental como os he comentado lo que sí que hubo es también un estudio o sea lo que sí que se sabe o sea hay una segregación espacial hay una segregación espacial que ya con hay una serie de evidencias obtenidas a través de diferentes estudios por una parte hay toda esta parte hay la segregación espacial identificada con datos genéticos o sea aquí lo que se hizo fue mostrar tanto aquí como en diferentes zonas del Mediterráneo Occidental y sí que se determinó que el 80% de las tortugas de aquí son de origen atlántico en cambio las que están aquí por arriba del norte de Baleares hacia el Golfo de León la mayoría de ellas son de origen mediterráneo también se han realizado estudios en los cuales con marcado externo se han soltado tortugas en esta zona de aquí en la cuenca algeriana y se han vuelto a encontrar aquí y lo he puesto tortugas marcadas aquí y prácticamente la mayoría de ellas también se quedaron con estos datos satelitales nosotros estamos de alguna manera por una parte mejorando lo que son estos estudios que se hicieron con captura y recaptura y por otra parte el poder incorporar datos oceanográficos aquí mencionar que ya no sólo también hemos incorporado esta climatología sino datos a través de modelos y digamos de toda la parte de Copérnico de manera que aquí ya incorporamos datos de temperatura y salinidad por ejemplo a cada localización y podemos comparar la parte de simulada y la observada y bueno la verdad que salen diferencias yo creo que hay toda una parte todavía de analizar las capacidades sensoriales de las tortugas que todavía no está del todo resuelta pero no deja de ser curioso como que permanecen aquí y no suben para arriba y lo mismo otras tortugas que están aquí arriba no bajan no es que digas no es que aquí tienen un filón y tienen comida tutiplen y si no realmente tortugas que estarían un poco más más arriba también con las capacidades que tienen de movilidad estarían desplazándose abajo para alimentarse o sea que bueno la verdad que sí que es es uno de los temas yo creo que también muy interesantes de que estamos encontrando en esta parte por lo que comentar luego la otra la parte técnica como has comentado si la tortuga sube a superficie y transmite a través de largos en este caso mencionar que lo que son las posiciones que tenemos son aproximadamente una posición cada tres cinco horas vale entonces bueno esto te permite poder hacer unas interpolaciones o sea tenemos mucha más frecuencia de lo que puedas obtener a través de los pop-ups y sobre todo el error que puedas obtener tú a través de las marcas que utilizan la luz para poder geoposicionar los datos cuando suben a superficie y transmiten por el largo luego también en función del tiempo que ha podido conectarse con el satélite puedes tener una posición con más o menos error el largo también te da unos location class unos errores para cada tipo de posición que pueden ir desde unos 200 metros hasta unos 5 kilómetros 5 o 10 kilómetros incluso podrían ir más vale entonces bueno ahora con el GPS lo que sí que tenemos la posibilidad es que cuando la tortuga está en superficie ahí guarda una posición GPS y para toda una serie de posiciones tenemos también estos datos con los cuales podemos estar viendo ahora su error simplemente con el con el largos lo que hemos visto es que el promedio vendría a ser de unos 2 kilómetros y ahora estamos incorporando tanto GPS como unos nuevos sistemas de post-procesado que está haciendo CLS que tiene todo un sistema nuevo de post-procesado con unos Kalman filters que también estamos evaluando de cara a ver cuál de todos estos sistemas GPS el largos digamos los datos brutos los post-procesados y luego también el State Space Model sobre todo nos interesa ir a un State Space Model y poder tener datos regulares de posiciones para evitar temas de autocorrelación temporal en los cuales durante algún momento concreto puedas tener más posiciones y otros en los que tengas menos y puedan afectar a lo que son tus análisis de relación con variables oceanográficas Ya, pero cuando tenéis la posición GPS o sea, he dicho que cuando comparáis la posición geolocalizada por la luz y la de GPS el promedio es 2 kilómetros ¿Geoposicionada con la luz? No, nosotros no tenemos con el largos Con el largos No hacemos nada con la luz No, no, no es simplemente la estima que tienes con el satélite El satélite cuando recibe un mensaje de la tortuga el propio satélite también te hace un post-procesado y te estima dónde se encuentra la tortuga en ese momento Vale y referente a lo que has hablado antes de las dos masas de agua dentro de la colección que tienes de 80 tortugas digamos que las tenéis vosotros también tenéis marcadas con satélite en la otra masa de agua digamos en el norte en Francia Esto hay todo un equipo todavía no pero hay todo un equipo nos faltaría lo otro claro sí que hay todo un equipo de IFREMER que ellos han estado marcando tortugas en Córcega y en esta zona aquí del Golfo de León los cuales también ya también estamos en contacto y nos han ofrecido sus mapas después lo que es la distribución sobre todo coge esta parte de aquí hay algunas que sí que han llegado a bajar aquí pero sus mapas de densidad sobre todo estarían alrededor de esta parte de aquí y nosotros también tenemos alguna histórica tenemos alguna tortuga que después también ha salido de aquí y se ha quedado ha subido también a la zona aquí del Golfo del Golfo de León ¿más preguntas? bueno yo tengo más ah bueno hay dos ¿hay alguna diferencia cuando la tortuga hace la inmersión entre el día y noche hay alguna diferencia de profundidad o duración? sí después tenemos diferencias horarias sobre todo en los periodos crepusculares en la salida y puesta del sol ahí lo que podemos ver es como aumenta la profundidad de la inmersión de las tortugas esto sí que y aún así después también tenemos variabilidad interindividual la mayoría en general diría que lo que son todas las durante el día es cuando realizan mayor número de inmersiones y a mayor profundidad mientras que de noche se quedan en superficie y nos ha pasado también pues encontrar uno o dos individuos que hacen todo un comportamiento totalmente opuesto teniendo en cuenta que son depredadores que utilizan la vista para realmente concuerda todo esto con lo que sabemos de su ecología entonces bueno también este tipo de información es útil por lo que he comentado antes en aplicaciones en las cuales pues podamos poder corregir en función de la hora o el periodo del día lo que son censos aéreos que se realizan desde avioneta ya entrando un poco más también en detalle aquí con el modelo bueno aquí he usado un correlator random world para hacer las simulaciones y tal pero ahora que tenéis tanta información y ya sabes un montón sobre careta careta ¿cuál crees que sería el modelo mecanicista digamos de movimiento de careta careta ¿cuáles crees que son los drivers más importantes que hacen que se mueven simplemente un movimiento al azar que a veces es arrastrado por corriente o realmente tienen capacidad natatoria en función de en esta fase en esta fase de vida que tú estás estudiando? la aproximación que tenemos pensada continuar aquí más que una aproximación mecanicista es en este aspecto lo que queremos hacer es un análisis estadístico relacionando todo este tipo de información con con su movilidad entonces ese va a ser más o menos el principal paradigma de de estudio y bueno esto realmente es el siguiente paso que tenemos que dar ahora para poder entender bien cuáles son estos drivers una vez los tengamos bien entendidos después ya sí que podemos yo creo siguiente nivel ya podría ser a una aproximación más mecanicista en la cual entendiendo mejor la relación con diferentes drivers ambientales ver si de alguna manera acoplando eso a lo que puedan ser correr a terra random works o otro tipo de de modelos podamos incorporar para poder tener una mejor idea de bueno poder hacer esta parte combinada con modelos mecanicistas última pregunta no bueno David muchas gracias por la presentación la verdad es que ha estado muy interesante y muy bonita yo un poco en línea con lo que te ha dicho Ignasi sobre esa distribución entre las dos poblaciones norte y sur o así llamarlo del Mediterráneo Occidental si habéis pensado cómo se podría abordar el tema de las presas potenciales o de la distribución de presas potenciales es decir si las poblaciones que hay en el norte tienen alguna diferencia en los hábitos alimenticios o en diferentes presas comparadas con la del sur y a lo mejor eso podría estar digamos no sé asociando un poco que estas prefieran un poco más al norte porque están sus presas sin importar que sea más abundante o menos sino porque esa especie en concreto o esas especies están en esa distribución lo que ya hay pero no se ha llegado a estudiar entre diferentes poblaciones es a través de isótopos estables el determinar lo que son los niveles tróficos de las tortugas lo que sí que coincidió en este aspecto fue con esto es un estudio hecho por la Universidad de Barcelona en esta zona de aquí han trabajado con estos juveniles de fase oceánica y luego también los han comparado con tortugas ya adultas ya evidentemente no estamos hablando de la misma fase pero tortugas adultas de fase herítica encontradas tanto en Cataluña como en Valencia ahí sí que se pudo ver una diferencia de sus hábitos alimenticios a través de esta información yo creo que eso sí que nos arroja información sobre pues bueno tiene sentido ya heríticas diferentes fases pues estando herítico pues se pueden estar alimentando de pequeños cangrejos pequeños crustáceos que puedan encontrar en el fondo en cambio aquí en fase pelágica sobre todo se alimentan de medusas pequeños peces pelágicos esa es la parte de datos que sí que pueden aportar algo de luz yo creo que entre fases pelágicas en norte y sur no tengo muy claro que saliesen diferencias yo estaba pensando más en eso por ejemplo en aguas atlánticas que haya presencia de ciertos peces pelágicos pequeños que sean presas potenciales que no hay al norte o otras especies de medusas que entren en esta pluma atlántica y que no sobrepasen esa barrera no sé esta parte lo que come es súper interesante de hecho claro nosotros hasta ahora con los datos disponibles nos tenemos que quedar en productos de clorofila pues yo no sé quizá o Ignacio si tenéis quizá en mente algunos modelos de presas que podían integrarse en este tipo de análisis pues sería muy muy interesante de hecho incluso desde el punto de vista ya no de modelos sino de datos observacionales uno de los sensores que también hemos estado valorando podría ser muy interesante incorporar a un glider pues ya son sondas que te detectan lo que es toda la parte del zooplankton entonces pues bueno sí que hay toda esta parte que nos faltaría para poder llegar a lo que es la chicha que realmente es lo que sí que tenemos claro que las tortugas están aquí por eso bueno y para añadirle ya un poco más de azúcar a todo esto os habéis planteado si hay posibilidad y también para buscar un poco de respuesta a estas preguntas que se están planteando también añadirle a la tortuga un biologuer es decir un detector de todas las variables fisiológicas que se puedan medir y que también podrían a lo mejor medir cantidad de energía consumida e ingerida bueno me imagino que será súper caro y es bastante complejo pero creo que podría asociado a todos estos datos que tenéis podría ser interesante sí a ver lo que dicen es súper interesante lo que sí que hay a nivel tecnológico y no es excesivamente caro es el tema de los acelerómetros que sí que te permiten medir o inferir este tipo de cosas uno de los problemas uno de los problemas que tenemos aquí es estar trabajando con individuos de fase oceánica en los cuales nosotros no tenemos capacidad digamos es prácticamente impensable que podamos recuperar una de estas marcas porque los biologues no te enviarían entonces claro datos como los que comentas de acelerómetros que cogen un gran volumen de información a día de hoy con las capacidades que hay de los satélites no podemos recuperar esa información eso sí que se está utilizando pues en tortugas laúd o en tortugas digamos en estado ya reproductor se les coloca el supersensor con 10.000 cacharros y cuando la tortuga vuelve de nuevo a la costa pues se recupera y ahí te descargas y tienes todos los datos en nuestro caso una de las limitaciones para trabajar aquí es precisamente que es esto no realmente todas las tortugas no hemos podido recuperar ninguna de los franceses que os lo he dicho y Fremer sí que les llegó de manera ocasional una marca y han podido descargarse toda esta información y que la tecnología todavía no lo puede de todo bueno el Argos sí que lo que hay plan es de un nuevo sistema de Argos que está en CLSA trabajando con ello en el cual va a permitir incrementar el ancho de banda de la información que se puede transferir no estoy muy seguro yo que sea capaz por ejemplo de transferir lo que son datos brutos de acelerómetros y cosas que yo creo que a nivel tecnológico sí que aquí estamos un poco más sujetos con los fabricantes o la colaboración con los fabricantes es que sean sensores que internamente ya hagan un postprocesado de los datos brutos y lo que nos envíen por satélite pues sean esto por ejemplo así como nos envían con datos cada cinco minutos de profundidad y temperatura pues que también nos envíase una nueva variable a un intervalo temporal de este estilo de pues el movimiento o diferentes variables que se puedan extrapolar de datos como acelerómetros o otro tipo de sensores biológicos que puedan llevar equipados hay una diferencia estacionalmente se ven diferencias donde soltáis las tortugas entre verano e invierno si pueden ir al norte o no porque sí que es cierto que en verano digamos toda esta parte del Mediterráneo sería más homogénea mientras que en invierno sí que hay mucha diferencia a un gradiente norte-sur de temperatura muy fuerte entonces no sé si eso se ve lo que sí que podemos ver de esta diferencia estacional que comentas es que sí que vemos en invierno como hay una tendencia a desplazarse hacia el sur ¿vale? esto sí que sí que lo estamos observando con los datos otra de las limitaciones con las que también contamos es que todas estas tortugas capturadas en medio pelágico han sido capturadas en época estival primavera verano sobre todo es eso no tenemos la capacidad pues de poderlas por ejemplo coger en invierno sería muy interesante lo que sí que podemos comentar es que ahora también este último invierno desde bueno hubo una tortuga soltada en septiembre y otra hace un mes que han sido con tortugas liberadas con el centro de recuperación ahora estas tortugas sobre todo lo que son el comportamiento que puedan tener los primeros días los primeros momentos también al haber estado en un centro de recuperación sí que ya hay otros estudios que se han hecho comparando con tortugas en libertad y se han visto diferencias de comportamiento de manera que de entrada tampoco tendría muy en cuenta estas tortugas que se puedan liberar en invierno de centros de recuperación pero bueno en cualquier caso también las dos que hemos soltado las dos recientes de centros de recuperación se están de momento moviendo dentro de esta zona de aquí de la cuenca algeriana ha sido Valtros